Vamos a saber cómo se siente al volver a ver esta película en la pantalla grande. Sumamente emocionado, me reí mucho, la verdad que la pasé súper bien. Cuando estábamos filmando la película, estos momentos que uno recuerda, aunque fue hace ya 41 años. Para mí fue así. Y fue la verdad que la filmación, nosotros parar de hacer un tour. El grupo en ese momento estaba haciendo un tour todo el tiempo. Y tomar una pausa de como dos semanas. Vivimos todos juntos en Palmas del Mar. Estuvimos en Palmas del Mar, esa jungla de las Palmas del Mar. Y estar dos semanas en un lugar haciendo esto es algo que recordamos. De todo ese blur, de todo el traje. Pero esta época, este momento fue bien importante. Y la verdad que me reí muchísimo, la verdad. Que este es súper... Ahora que uno lo está viendo de alto, la verdad es que... Yo te he hablado de montaje. No, no, lo hicieron súper bien. Estábamos comentando que es para nuestras presentaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Quiero decir, de verdad, que igual que... Yo miraba por acá, miraba la cara de Ricky, yo lo veía así concentrado. Y yo puse un post y de verdad que me dio una emoción porque la vi mil veces. Y muchos de ustedes dicen que no la han visto una, dos o tres. Creo que hay alguien que la ha visto más veces. Y la vi como por primera vez en otra faceta. Ellos, ustedes, un aplauso porque... El poder... Yo decía al principio cuando nos entraban los pitos, yo el pito, tú sabes, porque por lo general el cine te dice, apague los celulares, no haga ruido. Y aquí salen. Y yo pensé que era una canción. Todas las canciones, para mí, las viví como si fuera la primera vez. De verdad que espectacular. Y de verdad, me siento mal por los que se lo perdieron. Porque de verdad que lo que se perdieron, se lo perdieron. Todas las que eran fanáticas de menudo, que saben que hay miles afuera, se perdieron de ver la película en otro aspecto. Y ellos no son de esa época. Yo estoy segura que ninguna vio lo que nosotras vivimos en aquella época en vivo. No había internet, no había redes sociales, no había celular, porque yo creo que hubiéramos llegado mucho más rápido. Y para contestar tú, tenías que enviarte una carta, leerla a alguien dentro de mil cartas y contestar. Y quizá la chica recibió una respuesta en tres meses, cuatro meses. Sí, yo recibí un pelo de recuente de menudo. Claro, estaba en el grupo cuando recibía a la... Había salido del grupo. Gustavo, cuéntame. Mira, lo más importante que quiero que sepan es que esta película se hizo con amor en una época donde no había dinero, donde no había en cámara, donde... como Ricky Vigo pararon una gira, nos volvamos toda palmas como una gran familia y fue una experiencia, lo que dice el inglés, un label of love. La película nació, miren, te voy a contar cómo nació la película. La señorita era fan de Menudo y le dijo a mi papá, que era director de cine, que quería ver a Menudo una película. Y ahí fue el acercamiento con Gloria, la madame Miguel y Rialdo. La película salió así. Era como que una... ¿Y no? ¿Y qué otro hay más? ¿No vi lo próximo? ¿Esa es? No, esa es la película. Hay más películas de Menudo. No, y otra cosa, mirando así que digo, ahora estamos acostumbrados a ver en la computadora todos los efectos que vemos del juego y todo. Pero el globo, yo le decía a mi sobrino, yo me monté ese globo, subió como 10 pies y había alguien jamagueando la canasta. O sea, no había efectos especiales. Eso era en Plaza de las Américas, porque fue en el parking donde hoy en día está Kmart, Home Depot y eso. Ahí eso era un terreno baldío. Se pone un globo ahí, se jamaquera y bueno, y lo aguantamos y subió. Pero estamos hablando de 40 años atrás. Los otros días, muchachas, se pasa un poco. ¿Qué no? ¿Qué no? Pues mira, se lo disfrutaron. Así que ustedes mismos, un aplauso y gracias por estar aquí. Al cuerpo de baile, a nuestros invitados especiales. Esto fue gracias también a todos nuestros oficiadores y por supuesto a todas las personas que siguen compartiendo la información del cine nuestro en las redes sociales. Sigan compartiendo la información y recuerden, Instagram, Facebook, Cine Nuestro, Puerto Rico. ¿Estamos? Y que todo sea por el cine nuestro de cada día. Gracias. Buenas noches.